Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Microsoft muestra sus bazas en la GDC 2016 Los de Redmond hablarán sobre todo de desarrollos ya finalizados como Rise of the Tomb Raider, Forza Motorsport 6 y Halo 5 Ya sabéis que hasta mediados de marzo no podremos disfrutar y la verdad es que la Games Developers Conference 2016 va a hacerlo a lo lindo, a lo fuerte, a lo bueno Y es que en estos meses previos las compañías van anunciando los contenidos que van a llevar a la convención Que recordemos se celebrará del 14 al 18 de marzo en San Francisco Al tratarse de una convención para desarrolladores, Microsoft se va a centrar en hablar de desarrollos ya completados De los cuales ha ido ganando experiencia en el sector de los videojuegos y el cual compartirán con los jóvenes desarrolladores que se acerquen a la GDC 2016 En concreto los de Redmond ofrecerán 4 charlas en las que hablarán del desarrollo de 4 videojuegos diferentes Pese a que haya sido ya lanzados todos los juegos de los que hablarán, Minecraft, Halo 5, Microsoft no va a desaprovechar la oportunidad para estar presente en la GDC 2016 Y estos serán los contenidos de las 4 charlas que han programado y ya se puede saber La primera charla será creando movimientos, diseñando las habilidades Spartan de Halo 5 La segunda charla es simulando la experiencia del día de la carrera, mezclando Forza Motorsport 6 La tercera charla es impartiendo Minecraft en la escuela, reproduciendo el juego para poder enseñar a los chavales Y la cuarta charla es la incursión en Rise, creando la narrativa The Rise of the Tomb Raider Estas son las 4 charlas confirmadas, seguiremos informando sobre todas las novedades La semana esa de marzo estaremos aquí a tope con el canal Y ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente, like y favorito, suscríbete si no lo estáis Síguenos en Twitter y nos vemos en la siguiente, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!